Hola, soy José de Romero y Más y vamos a hacer una receta de Caprese al tono, cuyo ingrediente principal es la mozzarella, un queso italiano de calidad y una textura riquísima que va con todas las ensaladas. ¿Os gustará? Comenzamos lavando los tomates y cortándolos en gajos. A continuación, cortamos la mozzarella en rodajas que no sean muy finas. Por otra parte, lavamos la rúcula y los canónigos, los escurrimos bien y reservamos hasta el emplatado. Vamos a preparar un aliño con una picada a base de alcaparras, de anchoas, de pimienta recién molida, de aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico de Módena, un poquito de sal y albahaca recién cortada. Terminamos con el atún. Comenzamos disponiendo en el centro del plato la rúcula y los canónigos. A continuación, y alrededor de estos, vamos poniendo los gajos de mozzarella y los de tomate, formando un círculo. Una de mozzarella, una de tomate, una de mozzarella, una de tomate. A continuación, cogemos el aliño y salseamos por encima de la ensalada. Disponemos el atún. Y terminamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¿Sabes que ahora con Galvani puedes ganar un fin de semana romántico en Florencia y visitar la Toscana? Entra en ensaladasgalvani.es e infórmate. Es tan fácil como subir tu ensalada con mozzarella Galvani.